Hola amigos y soy yo, Loki Girl, aquí con un nuevo video sobre un tag que me hizo mi amigo Gabriel sobre los juguetes de mi infancia. Gracias Gabriel por ese tag, me parece que está súper lindo y voy a comenzar primero que nada, vamos a abrir un huevito Kindle de los superhéroes y voy a comenzar con los juguetes de mi infancia. También quiero, oh aquí estamos, bueno de este lado saben que tiene el chocolate, porque luego no los comemos, y de este lado tiene los juguetes, vamos a ver que nos sale. A ver, aquí está la tarjetita para ver cuáles son los muñecos que salen, entonces esta vez nos salió Hall, el hombre increíble, entonces los voy a armar así, está súper fácil y se le pone una cosita así. Él viene así Y trae una tarjetita que supuestamente esto, que está aquí, se dispara y tumba esta tarjeta. Ok, bueno. Vamos a comenzar. El tag se refiere a los juguetes de mi infancia. Primera pregunta, ¿qué es lo que más te gustaba jugar cuando eras pequeña? Bueno, había muchos juegos que me gustaban, como la patineta, los patines y el bolivor. Me fascinaba, me fascinaba el bolivor. Segunda pregunta, ¿un juguete que siempre quisiste y nunca pudiste tener? Un juguete que siempre quise y nunca pude tener fueron las Barbies Golden Dream y Pink and Pretty y el caballo que se llamaba Press. La casa de la Barbie tampoco la pude tener. Primero que era muy cara, muy costosa y segundo que era muy espacioso. Tenías que tener una habitación grandísima y yo compartía la habitación con mis hermanas. Entonces, eso era imposible. Tercera pregunta, ¿jugabas fuera de tu casa? Oh, sí. Cerca de mi casa, como vivíamos en una urbanización, había como una redomita y ahí jugábamos todos los chicos de esas casas. Y el juego que más me gustaba cuando salíamos a jugar era Tonga. Aquí les voy a dejar una foto para que la vean. Cero contra por cero. Foto para que vean. Pisé, que me fascinaba. La liga. Aquí tengo una liga que le voy a mandar a mi sobrina Caterine porque ese juego me encantaba. Aquí también tienen una foto. Y quemado. Uh, me encantaba jugar quemado. Esa era. Y por supuesto, bolivor. Cuarta pregunta. ¿Te gustaba compartir tus juguetes? Sí. Me gustaba mucho compartir mis juguetes. Tenía varios amigos. Era muy cuidadoso. Y sobre todo con mis hermanas. Teníamos que compartir los juguetes porque había una sola cosa para todas. Quinta pregunta. ¿Cuál era tu juguete favorito? Mi juguete favorito... Tenía varios. Por ejemplo, como les dije anteriormente, me gustaba mucho la patineta, los patines, la pelota y una muñeca que se llamaba Lulu. No sé si ustedes se recuerdan de esa serie, Lulu. Tenía una muñeca que era así como plástica, flaquita y se le cambiaba la ropa. Esa muñeca me encantaba. Sexta pregunta. ¿Ves alguna diferencia entre los juguetes de antes y los de ahora? Creo que sí veo alguna pequeña diferencia. Los juguetes de antes, como yo era chica, no sabía si eran juguetes educativos o no. Solo los jugaba. Los juguetes de ahora, creo que hay más juguetes educativos y para estimular más la curiosidad y estimular a los niños. Aprender... Pregunta número 7. Mini anécdota sobre uno de tus juguetes de tu infancia. Bueno, ¿recuerdan la pequeña Lulu que le hablé? Me la llevé al colegio y por alguna razón se me perdió. Y bueno, esa muñeca... Lloré, como no tienen idea, por mi muñeca. Era chiquita yo y lloré por esa muñeca porque me encantaba esa muñeca. Y también le dije a mi hermana mayor que me acompañara a buscar a ver si era que se me había caído por el camino del colegio a la casa. Y caminábamos y volvíamos y caminábamos y bueno, nunca la encontré. Extra. Muestro un juguete que sea especial para ti, aunque sea un poco... Aunque sea una foto de explicar. Bueno, el juguete que sea especial para mí. Bueno, aquí les muestro. Les dije que los juguetes que quise tener y no pude comprar. Tengo tres. Y los compré ya de adulta. Los conseguí en un Street Tours. Eso quiere decir una tienda de segunda aquí en los Estados Unidos. Y fue que conseguí esta. Pretty in Pink. Con su caja. Y me encanta. Conseguí Gordon Dream. Se las voy a sacar para que las puedan ver. Y también conseguí a el caballito que ya se los muestro. Aquí le voy a sacar a la muñeca que está completa. Que se llama Gordon Dream. En esa época era la Barbie más cotizada. Y era carísima. Esta Barbie... Mírenla. Solo se le movía los brazos. Así, hacia afuera. Y... Sus piernas. Aquí. Solo doblaba la rodilla. Así. Eso era todo lo que tenían las Barbie antes. Sus zapaticos. Y traía su cartera. Traía su carterita. Su anillo. Una Barbie hermosa. Esta es la Barbie Dream. Y ella venía con todo... Viene con todos sus accesorios. Que en ese entonces era su plancha. Su gorrito. Este se lo ponía en la cabeza. Su cepillo. Su peiné. Y sus ganchitos. Trae los ganchitos. Ya se los muestro. Y trae sus ganchitos. Y la otra que es el Pin and Pretty. La Barbie. Aquí la tiene. Las articulaciones que tenían las muñecas de antes. La Barbie. Trae este... Esto. Está súper lindo. Y... Su pelo largo. Sus arcillos. Su collar. En la cara. Esto era lo que ella hacía. Movió el brazo hacia arriba. Hacia abajo. Hacia adelante. Su anillo. Y lo que hacía era que movía la rodilla. Esto era lo único que hacía. Movió las rodillas. Y sonaba así. Y no. Los zapatos sí. No venía con zapatos. Los zapatos se los tengo que buscar. Y este es ella. Estamos hablando de una muñeca de los 70. 70 y algo. 80. Por ahí. Entonces ella la podías vestir así. Esta es la caja. Y la puedes cambiar como tú quieras. 20 o solo esta combinación. Y la Dream and Go. También. Era para hacerle peinados. Entonces tú le podías hacer todos estos peinados. Y esa era hermosa. Queda en traje de baño así. Este caballo aparte. Uy. Todas queríamos tener este caballo. Carísimo. Esto era incomparable. En esa época. Aquí está la marca de Maté. Original. Está el caballo. Un caballo normal. Pero en esa época. Era súper súper cotizado. Que se llama presa. No hacía nada. Es de plástico. Uy. Pero todas queríamos tener este caballo. Peinarlo. Y las Barbies se montaban. En su caballo. Así. Piernas. Y ellas iban así. Y así quedaban. La pelota. Que hasta el día de hoy. Sigo jugando volleyball. Ahí les dejo el link de un video. Donde yo estoy jugando volleyball ya de adulta. Pero toda mi infancia jugué volleyball. Empecé a jugar volleyball desde que tenía 9 años. Jugué toda la primaria. Todo el bachillerato. Todo el high school. La universidad. Y luego lo hice como joven. Y este es mi pelota. Todavía sigo jugando volleyball. Bueno. Espero les haya gustado este video. Recuerda suscribirte a mi canal. Dale un me gusta. Compartir. Y antes de irme. Quiero. Bueno. Yo quiero mandar este tag. Juguetes con que él jugaba en mi infancia. A Mundo de Muñecas Rescatada. Espero estés viendo este video. Y quieras continuar este tag conmigo. Y con Gabriel Santo. La otra persona que me gustaría enviarle este tag. Es a Geraldo Toy Heart. Besito Geraldo. Que siempre estás apoyándome. Quiero que te llegue este video. Y hagas el tag de infancia. Juguetes con que jugaba en mi infancia. La otra persona que quiero. La otra persona que quiero invitar a hacer este tag. Es una persona que conocí en un vivo. Que hizo Eric en coleccionistas latinoamericanos. Y me encantó su canal. Y es la señora Patricia de Mundo Coleccionista. Yo sé Patricia que debes tener unos juguetes. Súper lindo de tu infancia. Y bueno, me encantaría hacerte el tag de este juguetes con que jugaban en mi infancia. Entonces, bueno, yo creo que con esto no queda más que decir. Tres invitados. Vamos a ver cuál de los tres responde. Y muchas gracias. Besitos desde Virginia. Chao.